Bien amigos, continuamos en esta segunda parte. La primera la interrumpí abruptamente, fue una brutalidad mía. Tenía el control y me quedé con la palabra en la boca. Pero bueno, exactamente. Así mismo es. Mire, les quiero decir algo. Estoy conversando con Raúl Gómez, un periodista al que aprecio. No voy a volverlo a decir. En mis inicios de la carrera, pues hice una gran empatía con él y él conmigo y me apoyó moralmente. Así que se lo agradezco. Bueno, lo terminé diciendo porque no tiene que ser agradecido en la vida, Raúl. Bueno, hermano de Berenice Gómez, que en paz descanse. Me encanta tenerlo nuevamente y conversar conmigo. Pero Raúl, en la primera parte que no dejen de verla en mi canal y suscríbanse. Si no lo han hecho, compartan. Si le parece interesante, coméntenlo. Nosotros leemos las críticas, los comentarios. Los destructivos no. Los destructivos los estamos removiendo. Dije que no me iba a desgastar. Los remuevo y vayan a criticar a su mamá si quieren. Pero críticas constructivas. Las destructivas se las guardan para su familia. Mira, Raúl, vamos a hablar de nuestra querida Venezuela, que yo sé que tú tienes mucho tiempo que no vas. Una Venezuela que se perfila en estos días estaba siendo un year-ender para un trabajo de fin de año de resumen de lo que fue el 2020 y lo tuve que terminar de la siguiente manera. Tras muchas batallas perdidas por Nicolás Maduro con sanciones, señalamientos, descalificaciones y desconocimientos, pues la guerra la sigue ganando él. Y los grandes perdedores es la población venezolana, que va a tener un año mucho más difícil en 2021. Después de estas elecciones y esta consulta popular, ¿cómo ves, cómo perfilas tú ese comenzar de un próximo año, que ya son 22 años, de la castro tiranía, imperando nuestro país de origen? Yo lo veo cuesta abajo, cuesta abajo y con mucho pesimismo, con mucho dolor, con mucha rabia, con mucha ira contenida. Porque no veo que esto tenga una solución cercana. Yo veo que esta gente se afianza más y más y más y más en el poder. Estos tipos son tenaces, estos tipos son tenaces, estos tipos tienen y tienen todas las herramientas para seguir apretando las tuercas. Y no hay modo que esta gente suelte el poder, ni con referenda, ni con unas votaciones que todos quieran resolverlo con elecciones. Y es que no se dan cuenta que son una dictadura, una narcotiranía. Las narcotiranías no salen con votaciones porque ellos son tramposos para todo. Claro, claro, pero son los tipos que tienen, son los tipos que tienen ya las elecciones ganadas antes de iniciarlas. Ya saben quién va, quién no va, quién va por este circuito, quién no va por este circuito. Tú saliste, estás en una plancha salidora, quién no. Tienen el control absoluto de todo, tienen el control absoluto de todo y lo que les protege es la impunidad. La impunidad absoluta que tienen con relación a la, que manejan la Corte Suprema de Justicia, que maneja entonces el nuevo poder que institucionalizó el podrío, que es el poder, el poder electoral, el poder, entonces el poder popular y entonces otro poder. Y ahora el gobierno es comunal, el, perdón, el Congreso es comunal, la Asamblea es comunal. Este, tuercen todo, van torciendo todo, este, van cambiando todo para que gastopardianamente todo siga igual. O sea, no veo, no, esa gente no va a salir de ahí si no es a plomo, a plomo y con, 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 a tipo de la... Pero, pero esta gente, te voy a traducir ese plomo, como decíamos nosotros en Venezuela, a quien me ve que no es venezolano, nosotros siempre hay expresiones incluso familiares donde tú dices, esto se resuelve con plomo y el para el cuartel. Tú que también estuviste. Plan y para el cuartel, plan y para el cuartel y plomo a lampa. Exacto, pero, pero para los que nos ven y nosotros que trabajamos para instituciones del gobierno de los Estados Unidos, no vayan a pensar que nosotros estamos alentando tiroteo ni nada de eso. Plomo es intervención, intervención militar para acabar con los narcotiranos que están cometiendo, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Un trabajo hecho por los cuerpos de seguridad, articulados por la ONU, por la OEA, por el TIAR, no sé, por cualquier asunto. Así que no vayan a pensar que nosotros estamos en ese camino, pero yo también coincido contigo y solos no podemos. Necesitamos la ayuda foránea. Raúl, pero desafortunadamente el líder que tenemos por ahora, porque lo vamos a seguir teniendo el 5 de enero, después de su consulta, que tiene 6.4 millones de gente que votó por él de venezolanos. ¿Y enterroto? ¿Ah? ¿Y enterroto? Ese tipo ha podido ser el... Pero es que él no quiere, no quiere ayuda militar, él quiere mantenerse en el poder porque él quiere elecciones, más elecciones. Pero, pero, es que, ¿cómo va, a dónde vas a llegar tú con unas elecciones que están, que están arregladas desde, que están, que están arregladas, que están pajeadas desde, desde que, desde, desde, desde cuando las están diseñando? Claro, ¿a dónde quiere llegar Raúl? A eso, a seguir, a seguir con un gobierno paralelo, pero con la ventaja. La ventaja. Eso es lo que ocurre con esta gente, que están, que se están lucrando de, 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 de cualquier modo, ellos y su familia, y la gente de Acción Democrática, lo que queda, y la gente de COPEI, y la gente del MAJ, y la gente de Primero Justicia, todo el mundo está, todo el mundo está, todo el mundo está, este, sacándole sangre, todo el mundo está chupándole la sangre a lo, a lo que queda en Venezuela. Pues bueno, tuvimos una interrupción del internet, yo a veces me siento en Venezuela, porque el servicio que tengo aquí en mi casa, Raúl, no sé qué está fallando, no sé si en la zona, pero se me está yendo cada rato, entonces tuve que acudir al teléfono. Como que está en Catia más bien. Sí, ¿verdad? No, yo creo que en Catia deben tener mejor internet que ahorita. Bueno, no, ojalá, ojalá ellos tuvieran el internet que uno tiene aquí en Estados Unidos. Aquí son problemas técnicos de los aparatos, de la revisión, algo que pasa en la zona, pero bueno, afortunadamente aquí todo se corrige. Tú haces una llamada y te lo corrigen o lo arreglas. Fíjate, estamos hablando de Guaidó y quería pulsar tu opinión en eso. Yo te decía, Guaidó quiere la cohabitación, quiere Raúl el tema de, perdón el movimiento, estoy como Raúl después que lo regañé en la primera parte. Crítica, práctica. Quiere una cohabitación para mantenerse y tener dinero. Pero no sé, es que no entiendo cómo desaprovechan una oportunidad valiosa, un gobierno que le estaba teniendo la mano, que había la posibilidad porque estábamos en precampaña. Había 50 naciones también del mundo dispuestas quizás a dar un paso al frente y se desaprovechó. Entonces, en 2021, ¿qué van a hacer? Más marchas, más convocatorias fallidas, porque lo que es cierto es que fallaron. La gente ya no acompaña ni a uno ni a otro en Venezuela, Raúl. Bueno, brother, esta gente con todos los poderes controlados, con los poderes en el puño, esta gente no sale sino a plomo, brother. Esta gente no sale con elecciones, referendas, plebiscitos, marchas, bailoterapia. Esta gente no sale si no es a plomo, plomo y va a ser una cuestión cruenta. Yo lo que creo que si hay una intervención, si no sé, se levanta el espíritu de Simón Bolívar y lleva adelante la invasión, la intervención en Venezuela. Va a ser una cuestión sangrienta, porque estos tipos, esta banda de narcotraficantes armó milicia y los malandros en las barriadas populares se armaron de un modo que la policía no puede entrar. Imagínate, ¿quién va a ir a desarmar a este tipo, al del colectivo La Piedrita y a Montepiedad? ¿Quién va a ir a desarmarlo? A su gente, porque yo creo que ese hombre está preso, ¿no? No metieron preso antes de la elección. Bueno, quien sea, a los de los demás colectivos. No entraría, y la policía, y no creo que entrarían. A los de los demás colectivos, ¿quién va a ir a desarmarlo? ¿Quién va a ir a desarmarlo? ¿Tú crees que esa gente va a entregar las armas? No. No, 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 no. Y también, la otra cosa, que esto debe tener un apoyo con relación a los carteles, es bárbaro. Tener un puerto de distribución seguro, donde pueda salir toda tu cocaína, no solo tu heroína, no solo a Norteamérica, sino a Europa, a África. Australia, que es Venezuela, eso es un real estate que es oro. Y estos tipos van a seguir financiando a cualquier acción que esta gente quiera afianzarse en el poder. Y la otra cosa es que, no sé, bro, esta oposición nuestra es un bate quebrado, y son corruptos, y son tan repugnantes como la gente que está en el gobierno. La gente que está en el gobierno, se entiende que sean como son, no quieren salir de ahí porque no tienen, tampoco no van a tener para dónde irse. Pues no van a tener, con la justicia globalizada, como te he dicho antes, no van a tener para dónde irse. Van a estar nadando en millones, van a estar como Rico Macpato, nadando en millones, pero... Pero una bóvedad. Claro, así es. A donde vayan, los van a agarrar y les van a quebrar el cuiro. Bueno, pero hay quienes dicen que con un posible gobierno de Joe Biden se van a relajar las sanciones. Sí, Joe Biden también es molestador de niños y Joe Biden se... Bueno, no, pero te pregunto, no te molestes conmigo, te pregunto, eso es lo que dice la gente. ¿Tú crees que si se relajan, si se relajan estas sanciones, se les levantan, se les suspenden, entonces saldrán de patolandia y podrán gozar de esas fortunas malavidas en el mundo? Lo que pasa es que esta gente tiene, este, lo que pasa es que ya esta gente tiene, este, órdenes de captura en, 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 en Interpol. Mira, si tuviéramos en quién quiere ser millonario, respondiste muy bien. ¿Por qué es que la justicia es independiente de que sea Biden o Trump? La justicia estadounidense es una, es una, es una, es una, y tienen, tienen órdenes de captura internacionales, tienen noticias rojas de Interpol, tienen, tienen, este, noticias rojas de Interpol y alarmas desplegadas en todas partes del mundo. Así es. En todas partes del mundo. ¿Por qué no, este, por qué no agarraron a Delcy Rodríguez ahí en, 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 en España, en Madrid? Sí, porque no tenía una, 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 una orden de captura internacional. Tenía prohibición de entrada, tenía prohibición de entrada, pero no tenía, no tenía orden de captura internacional. Cuando tú tienes una orden de captura internacional, a donde llegues te agarran. Claro, como pasó con el ECHAP. Este es, este es un puerco que están, que están marinando. Este es un puerco que están marinando, porque cuando aquí la, 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 la justicia te abre un, un caso y te sale, te ponen en la, en la, en la lista de los FAC, o te sale una orden de, de, de captura internacional de Interpol, ya estos tipos tienen, ya tienen todas las preguntas y tienen todas las respuestas. Así es. Y lo único que van a buscar es a ver si tú le echas dedo a cualquiera de tus cómplices, o si sale gente nueva. Claro, para, para desarticularlo. Me gusta mucho eso, ese puerco lo están marinando, esa expresión está buena. Mira, finalizo contigo con otra, otra inquietud. Ya que estás hablando de, de los puertos, para el narcotráfico, para todos estos negocios ilícitos que tienen. Raúl, la tragedia que estamos viviendo en las últimas horas, que para mi evidencia, realmente lo fallido de, de unos y otros, de la presunta oposición y el régimen, los venezolanos yéndose en balsa, que yo creo que es la, la fidelidad de la copia del carbón del régimen gastro comunista. Es decir, nos estamos yendo en pequeñas embarcaciones. No importa que tenía tobago, no importa que el régimen venezolano diga que se trata de trata. Mucho hay de ese negocio, porque ese negocio es de antigua data, pero bastante hay de gente huyendo por absoluta necesidad. Porque en sus pueblos, si en Caracas la situación está tan precaria, hoy yo hace un reportaje de la escasez de agua, donde la gente está haciendo pozo. A mí me, me, no me deja de sorprender. Pozo entre los vecinos. Broder, están cocinando con leña, broder. Cocinando con leña. Están cocinando con leña. Están cocinando con leña. Claro. Entonces, tú te imaginas esto en las grandes capitales, en la capital y en las grandes ciudades, pero en la costa, en Guiria, que es un pueblo que además dominado por el narcotráfico desde hace muchísimos años, como el del oriente, para su tráfico y trasiego de drogas por la región. Esto habla de una imperiosa necesidad de hacer algo. Para ti, después que te enteraste de esto, hoy ya se revela que son 24 los cadáveres que están flotando, de los que se esperan que sean muchos más, porque hay otra embarcación perdida. Y no se sabe cuántas realmente han naufragado. ¿Qué te dice? ¿Cuál es el resumen que me puede hacer el periodista Raúl Gómez? No, broder. Absoluto, absoluto descorazonamiento, absoluta desazón. Una, una, una. Este, yo escuchaba un, yo escuchaba a uno de estos nuevos periodistas, o no sé si es periodista, pero este muchacho Lara Faría, haciendo un análisis con relación a todas esas islitas del Caribe y a esa islota del Caribe que es, que es Trinidad y Tobago. Y toda esa gente nos odia, nos detesta muerte. Y le, y le, y le besaban el trasero al podrío porque les daba petróleo a cambio de unos votos ahí en la, en la OEA y en las Naciones Unidas. Este, no podemos, yo te voy a decir lo que pasa, el descorazonamiento tan grande que tengo yo, es que además de Colombia, este, nosotros no tenemos a nadie. Brasil también está poniéndose. Bueno, y te voy a decir algo de Colombia, no lo había, no me había pronunciado sobre esto, Colombia después de esta reunión con Leopoldo López, me pareció una sinvergüenzura que reiteraran el tema de tener una transición con esta gente, con los demonios. Entonces digo, bueno, ¿qué le pasó al presidente Iván Duque? No sé, no entiendo. Entonces yo sacaría de la lista también a Colombia por ahora porque yo no quiero. Colombia sigue recibiendo gente, brother. Claro, no sé. Colombia sigue recibiendo gente. Y ayer Mike Pompeo, el secretario de Estado, ratificó el apoyo y el trabajo conjunto con Colombia para asistir a esos 1.7 millones de migrantes venezolanos que están en esa geografía. Colombia sigue recibiendo gente. Por eso es, por eso es que yo, este, no tengo otra cosa. Bueno, como bien saben, mi hermana se tuvo que ir a morir a Colombia. Claro. Pero en Colombia le dieron toda la asistencia posible que le pudieron dar y le dieron todos los cuidados y le dieron una cédula de ciudadanía y le dieron un apoyo que no, no pudo tener Venezuela, brother. Y el apoyo monetario que está dando Estados Unidos en ayudas humanitarias a Venezuela. No tenemos a nadie. Yo estoy absolutamente devastado de esta gente que se murió, del modo que se murió, por las razones que se murió. Eso es un horror. Eso es, eso es, eso es algo deleznable, algo que no tiene, no tiene parangón. Que uno decía, este, mira, como se murió en esta pobre gente del norte de África, en las pateras, ahí en el, en, en, entre Marruecos y España. Pero nos está pasando a nosotros ahorita, brother. Nos está pasando a nosotros ahorita. La, la, la otra cosa es que, que, que Trinidad y Tobago no es, no es España, ni es Italia. Este, Trinidad y Tobago le, 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 le tratan de, de, llevan a, 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 a la, a la, a la aberración más horrible al, al, al pobre diablo, a la pobre gente que está, los pobres compatriotas que se están, que están tratando de sobrevivir y están buscando un, escapar de, del holocausto que es Venezuela ahorita. Y bueno, mira, esta gente está actuando del modo más deleznable del mundo. Sí. Eso es una cosa que hay, eso es algo cuando, 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 cuando se, cuando, cuando se enderecen las cargas y Venezuela vuelva a ser la Venezuela que, en la que tú y yo vivimos, se deben revisar mucho la, la, los, los planes y los acuerdos internacionales con esas islitas del Caribe y en especial con esas bestias de Trinidad y Tobago. Así es. Uno no se debe olvidar de eso. No, 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 y no lo vamos a olvidar, no olvidaremos. La última pregunta, Raúl. Es algo interesante, algo positivo en el 2021, algo que, un escenario que tú manejarías o que si tu trabajo o Estados Unidos, alguna institución estadounidense te preguntara. Raúl, ayúdame a pensar cómo podemos ayudar a solucionar. ¿Qué propondrías brevemente? La, una racia absoluta de, una racia absoluta. No, no, pero si estás radicado. Yo, yo, tú, tú me, tú me, tú te, tú me, tú me haces chanza, este, con relación a, a cómo yo veo la, el, el, la aproximación de, de este señor Franceschi a, y de los, de los repúblicos a, a qué es lo que se debe hacer en Venezuela, este, para rescatar la viabilidad y rescatar el país. Y yo estoy de acuerdo con ellos, 100% de acuerdo con ellos, ahí tiene que una escabechina, este, y no, no se puede nunca más, este, darle, darle cabida. Un voto de confianza a esa gente, yo también estoy de acuerdo con los repúblicos en ese sentido. No, 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 no se puede. No la hay, no la hay, y una, tiene que, tiene que venir gente, tiene que venir gente a, 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 a rescatar la, a rescatar la institucionalidad de Venezuela. Yo veo esto, yo veo, yo te veo a ti, veo a este muchacho, a este muchacho Neomar, Neomar Hernández. Hernández, escucho a este joven, a este joven, este, a Daniel Lara, escucho. ¿Aló? Ajá, te estoy oyendo. Veo a Daniel Lara, con relación a, 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 a los análisis que hacen estos jóvenes de, de lo que está ocurriendo en Venezuela, y, 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 y de lo que debería pasar en Venezuela, y mira, yo, 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 eso, a eso a mí me da un respirito, verla, los, los análisis que hace este joven Faría, Lara Faría, son, son. Y magistrales. No tienen pérdida, no tienen pérdida, y aunque suene un poco Robespierre, la, la aproximación de, eh, la, la, la aproximación de, de, de este señor. Francesca, el reto Francesca. Y no hay otra, no hay otra, mira, no se puede negociar, brother. No se puede. Churchill decía, que tú uno no puede negociar cuando el tigre te tiene la cabeza entre las fauces. Claro. Esta gente tiene a Venezuela, es el tigre, y tienen a Venezuela entre las fauces. Y son tigres, y son tigres, no es un solo tigre, son una jauría de lobos, tigres y animales feroces, que tienen días sin comer. Depredadores. Depredadores, bueno, de los, de los. Y, 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 y tiene que haber un desprendimiento absoluto de esa, de esa, de esa ligazón que tenemos con Cuba. Estoy absolutamente fascinado. ¿Cómo se te ocurre si está ligado con Cuba? Con Irán. ¿Qué tiene uno? ¿Cuáles son las vinculaciones históricas que tiene Venezuela con Irán? La única vez que yo supe algo de Irán fue cuando, yo no sé si tú habías nacido, pero fue cuando se acercó el Shah de Irán y visitó Irán con la emperatriz, cuando era el presidente, el primer mandato del presidente Pérez. Ahí nadie había escuchado Venezuela hablar de Irán, nadie. ¿Y qué es lo que está haciendo Irán en Venezuela? ¿Qué es lo que está haciendo? Desprendiendo todos los recursos minerales del, 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 del aguayana venezolana. han corroído en estos 22, estas dos décadas todo el sistema y la fibra social y el sustento del venezolano, hay que detenerlo y si coincido contigo, tengo que terminar porque se interrumpió porque está José Antonio Lárez nuestro ex jefe Papá Lárez me lo saluda llamando y llamando y llamando tiene un proyecto dile que en febrero lo veo allá en Ciudad de México con el favor de Dios mira, termino con esta reflexión, yo creo que no podemos hacer absolutamente nada si no salimos realmente de toda esa raza política hay que cortar el tumor hay que cortar el tumor hay que extirpar ese tumor y el principal está en Cuba, mientras no cortemos todas esas relaciones, todos esos tumores y toda esa metástasis, no podemos pensar en una salida Ale, Cuba mantiene control de la identificación de Venezuela Cuba mantiene el control Raúl, yo lo he contado y lo repito aquí a quien no me lo haya escuchado a veces uno es repetitivo yo tengo 11 años viviendo en Estados Unidos y una de las decisiones que sumó a mi salida con la de mi esposo y mis tres hijos es que nosotros como trabajadores de Globovisión no podíamos ir a sacar una cédula de identidad yo mando a mi esposa con la fortuna de que mi primer nombre es José José Marcano y no me identificaban como Alejandro Marcano la mando con una persona que era como un guardaespaldas con una amiga y una persona cuando la reconoce dentro y sabe la relación y le dicen le pidió que se fuera de allí estamos hablando hace 11, 12 años atrás y estaba Rodrigo Cabeza que firmaba con la equidad ¿te acuerdas que las células todos tenían esa equidad por un tiempo? le digo señora le pido que se vaya de aquí porque va a terminar mal aquí está prohibido que ustedes tengan su esposo es fulano mengano y aquí están todas las oficinas tomadas por los cubanos bajeado brother nosotros nosotros a nosotros no funcionó a nosotros no funcionó el intervencionismo al revés la garrapata manda el caballo brother la garrapata manda el caballo un paisito que se estaba muriendo de hambre ahí en el medio del Caribe viviendo de la de la de la de la caridad de Europa y viviendo el turismo de los europeos que venían a buscar muchachitas y a buscar muchachitos a Cuba bueno llegó el podrio le abrió las puertas y le dio le abrió las puertas del reino y le dio las llaves de la de la tesorería aquí las tienen vengan hermanos vengan hermanos bueno mira conversaremos de esta oportunidad porque José Antonio Lárez me va a volver loco cuando tú quieras me saluda papá Lárez entonces un abrazo fabuloso hablar contigo no olvides suscribirse y ver la primera parte también conmigo conmigo conmigo